Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Reina, siéntese. ¿Tenías rato ya aquí? Sí, un poquito, un poquito. Pero valió la espera. Oye, ¿y me trajiste algo? ¿Qué es un bombón o algo? No, mi amor, no. Es que en el cajero no había plata. Oye, pero oye, nunca me trajes nada. Oye, ¿sabes qué? Cuando el hombre es así, desamorado, no es detallista, se le va el amor. Y te voy a decir la verdad. ¿Qué pasa? A mí se me está yendo ya el amor por ti porque no eres nada cariñoso, ni detallista. Y ¿sabes qué? Y nosotros amores nos gusta el hombre detallista, amoroso, que siempre nos da un cariñito, pero tú nada, ya estás trabajando. No, pero estoy a punto, estoy a punto, estoy a punto de un trabajo chévere. ¿En serio? ¿Qué trabajo? Repartir volante, volanteándose. No, pues mi amor, no me va a dar la cara fea. Mi amor, mira, yo sé que todo trabajo se edifica, pero mi amor, ese trabajo no te va a dar como para darme mis gustos. Yo soy una mujer cara. Sí, mi amor, pero... O sea, ¿cómo vas a tener para comprarme lo que yo quiera? O llégame al cine, o vámonos de viaje. O sea, con ese trabajo no va a poder ser. Oiga, ¿y entonces la propuesta de matrimonio no me la va a aceptar? Pero así como vamos. Sí, pues mi amor, ¿y qué dice su mami? ¿Si me quiere ella, si me quiere? Sí, mi mami si te quiere. El que no te quiere es el marido de mi mamá. ¿No me quiere? ¿Y cómo así? No, porque él dice que tú eres un poco, eres muy poca cosa para mí, que tienes cara afeminada. ¿Cómo? No, pues si yo soy un varón, pues. Yo soy un varón, no ve. Usted está conmigo porque es un varón, pues no veo... No, pero mi amor, pero hay que ser sincero, es que... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no, o sea... Cuando mi mami te invita a comer, pero ni siquiera eres, pero ni acomedido, ni siquiera ni una cola, o un detalle, algo, no llevas nada. La cola enferma, pues mi amor, la cola enferma. Pero por lo menos un detallito, algo, a mi mami, o para mí una flor, pero nada, no eres así. Es que me invita, pues me invita. Y se me está ya acabando el amor. No, mi amor, no diga eso, si usted es mi reina. Pero te lo estoy diciendo porque de verdad que ya lo siento y yo creo que ya... Y creo que ni va a haber boda porque así como vamos, no. No, no diga eso, no diga eso. Sí, vamos a trabajar los dos, pues. Vamos a trabajar los dos, pues. Está bien porque los dos tenemos que apoyarnos, eso sí, ¿verdad? Sí, pues. Pero prácticamente soy yo la que siempre, por ejemplo, vine hace un rato, pagué el taxi, tú ni siquiera ni el taxi me pagas. Pero mi amor, es que usted sabe. Pero ni un bombón me trajiste, o sea, imagínate. Pero el amor, el amor que nos sentimos nosotros, eso es lo importante. Pero nadie vive de amor, ¿sí sabía? No, pues. Y yo de amor no voy a vivir. No, pues mi amor, usted lo pone difícil, pues usted lo pone difícil. Mi amor, el amor que siento por ti ya se me está yendo, o sea, y todo es porque tú no eres nada detallista. O sea, no sé, mi amor, en serio, pero lo siento mucho, pero a mí ya se me está yendo el amor por ti. No, no digas eso, mi amor, no digas eso. ¿Qué tengo que hacer para que usted sienta de nuevo esa llama, encender esa llama del amor, mi reina? No, no se preocupe, no diga esas cosas. ¿Sabes qué? Mira, ve, allá viene un chico que clanta. Ah, sí, ve, tiene una guitarra chévere. Dile que me dedico una canción. ¿Quiere que le dedico? Ya, ya, yo le digo, mi amor, yo le digo, yo le digo, mi amor. ¡Pana! ¡Nyay! ¡Déjame! Ella, ¿qué canción le puedes cantar a mi novio? Hay una bonita, pero yo cobro con... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto ganas? Una, veinte latitas. ¿Veinte dólares? ¡Claro! Déjalo, ya, déjamelo en diez. Pero diga un par de música, hermano. No, pues tres, tres, ya, tres. No, un par de musiquitas nomás que le puedo. Yo cincuenta te doy, ya, ahí, metela la trece. Ya, pues, chévere. Ya, ya, ya. Vente, vente, vente. Mira, mi amor, ve. A ver. Ya, ahí está, ahí está. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. No llorará nadie y soy que me sienta tan feliz. Se repetirá otra vez. Ah, momento como ayer. Carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes, por eso me tienes, de ti enamorado. Yo como ni alegre, pero ahora romántico. Y que nos inspire a verte linda. Con esos huequitos en tu mejilla. Con esos deseos que sean míos. Y que me comparen de carecia de mujer bonita. Yo tengo una perra andina. Cuidado con el perro que muerde callao. Cuidado con el perro que muerde callao. Y que me interrita con el rago. Son más renta y multiplican. Si la cosa se complica. De problema, de infracción. Haga lo que le hago yo. Hágale caso a la perra. Pon el cepillo en la tierra. Y borra lo que es plantío. Cuidado con el perro que muerde callao. Agarra en el perro que está vacunao. Haya mi perro que va por el lado. O en el perro que está vacunao. Oye mamacita, mira, bailalo del lado. Deja prestadizo pa' que goce de costao. Así despacito, mira lo meneao. Ese al ingeniero que despegue su bailao. Allá viene, mira toda la conai. Se viene para acá, va avanzando igual. Cámara, cuidado, 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 cuidado. Oye mamita, que lo baila por el lado. Cuidado, 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 cuidado. Oye mamita, que lo baila por el lado. Oye mamita, que lo baila por el lado. Sí, a veces los detalles no tienen que ser solamente de dinero, económico. Sí, sí me gustó, mi amor, pero tengo un poco de seme, me quedé cansada, ¿sabes qué? Será posible que me vayas a comprar un batidito, mi amor. Mi amor, le cuento que todo se me lo llevó el músico. ¿Qué? ¿Y cuánto te cobró el músico? 10 dólares, me cobró, 10 dólares. ¿Y solo con 10 dólares viniste? Pero es que usted sabe, pues, mi amor, le quedó todo por haber... ¿Y tienes que pagarme para el taxi? ¿Para comer mañana? Porque tienes que pagarme para comer mañana. Chuta, mi amor. Pero mañana vemos, pues mañana vemos. Ya, pero por lo menos anda con... Ya, déjame ir a afiar una agua ahí al frente, ¿ya? Ya, ya, ya. Déjame ir a afiar porque no tengo, es verdad. Ya, 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 qué horror. Ya, ya. No te sientas así, no te quise ofrender. Esa no es mi intención. Solo quiero darte todo mi corazón. A donde vayas, vas a encontrar, veré litinoso de palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, o es mi historia y un beso que miras y ves, miras, o tú miras. ¿Qué lindo cantas? Sí, dicen. Oye, ¿y su novio? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ah, sí, se fue a conseguirme ahí un batido. Oye, pero, pues sí, cantando, me encanta. ¿Qué? Qué hermoso que cantas, tienes una hermosa voz. Muchas gracias. Oye, te puedo hacer una pregunta. Claro. ¿Será posible que me puedas cantar en otro lugar? ¿Y su marido? No, yo no tengo marido. ¿Su novio qué? No, no es nada. ¿Es nada? No. ¿Seguro? No, o sea, no puedes acompañarme a... Si es así, claro. Para que me cantes en otro lugar. Yo le puedo cantar, no hay ningún problema. A ver si nos vamos a... Me cantes en mi casa, en mi cuarto. Sí. Quiero hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo, está muy tensa. ¿Así me vas a cantar en mi cuarto? Sí. Sí. Y si llego al ombligo, no me dejas. Uy, qué hermoso. Quiero hacerte el amor sin más respeto. Pero de lo que está la cabeza, así como lo hacen los amantes. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿A dónde va usted con este señor? ¿Ah? ¿A dónde va con este señor? Lo estoy llevando para cantar a mi casa. ¿Por qué? ¿Algún problema? Sí, pero... Ay, no, 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 qué pereza. Me voy con él a cantar a mi casa. Chao. ¿Va a cantar? Yo también voy a cantar.